Tú, ¿no te llamas? Anthony Kidd. Alejandra Guzmán. Luciano Pereira. En esta segunda oportunidad creo que voy a darlo todo en el escenario. Sé que tengo la voz, sé que tengo mucho más para dar. Me gustaría llegar a la final. Todo depende de mi esfuerzo. Tenemos esta sensación de sentir que anclamos un poco para liberar la tensión en la voz y que no se cierre la laringe, pero que sí se abra de acuerdo a los músculos, con respecto a los músculos. ¿A qué pasamos el otro día en tu gala? Entre triste ya de entrada. Se me fue la letra, me pasaron un montón de cosas. ¿Pensás hasta dónde llegaste? Todo lo que pasó, todo el proceso que hiciste, todo lo que aprendiste, lo que creciste. ¿Cómo te sentís? Me frustra un poco. ¿Cómo puede haberme ido nominado? ¿Cómo? Entre estos tres nominados, solo uno. Y el que elija usted como público, será quien va a la semifinal de Yo me llamo.